Vamos a llamar a un taxi. Bueno, espérate, voy a llamar a Corina. ¡Anselmo! ¡Hola, Corina! ¿Cómo estás, corazón? ¿Qué tal? Bien, aquí. ¿Y bien? ¿Y tú? Espérate, que me están pidiendo que ponga el altavoz. Vale. ¿Cómo estás? ¿Con quién estás, Corina? Con Jordi. ¡Hola, Jordi! Vete al Mega Mall. Vete al Mega Mall, anda. No, ¿me podéis recoger el dinero para que estén a ver con mi salida? Porfa, que estoy solito. ¡Está en Selmito el Pequeñito! ¡Mare, gracias! ¡Está en Selmito el Pequeñito! ¡Está en Selmito el Pequeñito, dice! ¡Se nota que está en Selmito, sí, sí! Hacemos como Doffy y Gilmore de Scary Movie 1. Era medio infantil, pero resultó ser el asesino. Súper guapo. Me encanta que me sigan el rol, tú. Excursionista. Espérate. Ahí. Vale. Tengo que hacer el cambio del pelo que dio en segundo. Que me tengo que quitar este pelo que me ha salido. No, ve. Es una mezcla entre... Entre Borja... Entre el pavo este que hicimos el otro día, que se me ha olvidado ya el nombre. Y ahí Anselmito, ¿sabes? No, no, no sé si es una paja todavía. No sé si es una paja, no. Tenemos que hacer más preguntas incómodas, gente. Borja Escalona, eso, joder. Muy buenas, BakuBaku. Tenemos que hacer más preguntas... Gente, preguntas incómodas que pudiésemos hacer como un niño de ocho años. Que es follar, ¿no? Sería el siguiente, ¿no? Estaría bueno que dentro de la inocencia le diera algún brote psicótico. Bueno, alguna cosa soltamos... Muchas veces soltamos alguna... Que no son de tan niños, ¿eh? Anselmito en busca de la paz filosofal. ¿Cómo era... Eh... Vamos a hacerlo a la vez, Corina. A la vez, va, va, va. A la vez, tres. Me habéis hecho ahí. Es perfecto. Oye, Corina, una pregunta. Dime. ¿Te puedo hacer una preguntita? A ver si me sabes responder. Dime, dime. ¿La luz se traga? Porque es que el otro día a mi madre le dijeron apaga la luz, que te la vas a tragar a toda. ¿Qué? Bueno. Podría decirse que sí, Anselmo. Podría decirse que sí. Ana, pues yo no sabía eso. Sí. Ah, por cierto, Corina. Dime. ¿Qué te ha pasado con tu amigo? ¿Por qué os habéis enfadado? ¿Qué amigo? Con el hombre que tiene tutuajes. ¿Quién tiene tutuajes? El hombre que tiene tutuajes, que es como muy serio. No, el Mesías. ¿El Mesías? Sí. Pues, bueno. A ver, es que hay mucho drama en esto. Hay como un triángulo amoroso, ¿sabes? No. ¿Te lo explico? Sí. Es largo, ¿eh? No, me da igual. Explícame, ¿no? Vale. Básicamente yo... Me da suda. Yo soy... Pues esto no te cuento una puta mierda, imbécil. Es broma, es broma. Es broma, es broma. Es broma, es broma. Ah, es broma que tenía hace ocho años. Es igual. Es broma, con dinero, es una broma. A ver, venga, cuéntame, que me interesa. Ahora no quiero. Venga. Venga, que es una broma, tonta. Que hay un chico... Que hay un triángulo amoroso. Sí. Entre tú, el Cidoro y el Mesías. Qué puta. Pues... Sí, porque... Qué puta, ¿por qué? Pues si yo estoy sola. Estoy soltera. Bueno... Ha dicho que qué puta va a creer. Claro, qué puta. Ay, te dije qué puta. Yo también. Es que ha dicho que puta. Ha dicho que puta, ha dicho que puta. Ha dicho que puta. No, pero a ver, pero... Pero, ¿por qué? Vamos a ver, que yo me entero. Vale, pues que el madrileño... Bueno, el Mesías, el Mesías... Piensa que... Que estoy con Isidoro. No estoy con Isidoro. Tampoco es que deje de estarlo. Isidoro me dio un anillo. Ayer discutí con él porque piensa que le soy infiel a Isidoro. Yo no sé si él me es infiel a mí, pero él piensa que soy infiel. Porque me vio con Jordi. Y pues esas cosas, ¿sabes? Vale, ¿qué más? Estoy preguntando las cosas donde no importa la mierda. Pues sí, me guías. Me guías. Está enfadado conmigo porque, bueno, pues llegó Isidoro con una moto y le empezó a decir que no iba a tener una chavala como yo, que no sé qué, que no sé cuánto. Que, bueno, se empezaron a picar entre ellos, básicamente. Y pues nada. Empezó ahí una discusión y pues está enfadado conmigo. Bueno, en realidad dice que no está enfadado, pero yo creo que sí que está enfadado. ¿Y eso cómo lo llamamos? ¿Pasión de Gavirán, eh? Sí, no habla turca. Vale, pero entonces hay un problema. ¿Cuál? Porque yo quiero ser tu novio de mayor, Corina. ¿Y qué problema hay? Ah, bueno, por mi parte ninguno, pero como tienes dos novios, pues digo... No, no tengo dos novios, no tengo novio, no tengo novio, no tengo pareja, estoy sola. Vamos a ver, me has dicho que Isidoro te he dejado un anillo y que no tenías nada, pero que sí, entonces es un poco confuso. Es que no tenemos nada, pero sí, porque me ha dicho que en plan que le soy infiel y le soy infiel. Él piensa que sí, pero no. Entonces, pues bueno. Pero y el me guías ese, tú con él no has tenido nada, y se puede ser oso porque le gustas, pero no es el correspondido. Es que él me había soltado indirectas, me había dicho que era muy guapa, que no sé qué, que no sé cuánto, me había soltado la caña, básicamente, pero yo pues no había tenido nada con él, literalmente nada. Comprendo. Está picado, pues por nada. Es que los hombres se montan muchas películas, dice mi madre. Sí, dice tu madre, ¿no? Sí. Sí. Solo tu madre, ok. Sí. Bueno, gente, vamos a hacernos un mago, ¿no? Vamos a trabajar. Check. Pero, ¿qué vais a hacer? Vamos a hacer. ¿Qué vamos a hacer? Una. Pero es que estoy casado de que me pongan multas. Pero si te hagas dinero para que las pagues, cabrón. Ya, pero, ¿tú te crees que yo me he gastado dinero y no he pagado la multa? Ah, 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 me he pegado a las, no daimo. Dale fuerte, dale fuerte. Ahora, que de dinero, Dios. Ya ves, tío. Que de dinero. Wow. Con esto me puedo comprar un montón de estampitas de Pokémon. Y de... Y de Tuzzle. Hola. Hola, buenas. ¿Qué tal? A ver. ¿Cómo estamos? No quiero tener que hacer un uso de la pistola, ¿vale? Así que vamos a intentar llegar a un acuerdo. Vamos a ver. ¿Cómo está usted? Creo que el otro no está muy bien, la verdad. No vengo de muy buen humor. Anda, pero si es Isidoro. ¿Por qué, hombre? ¿Por qué? Aleja y sacara. Isidoro, te he llamado. ¿Cuántos rehenes tenéis? Uno. Quiero una salida limpia. ¿Solo eso? Sí. De acuerdo. Sácame al rehen, por favor. Lo soltaré cuando me suba el buggy, ¿vale? Pero te lo traigo. De acuerdo. ¿Por qué tiene un mal día, señora gente? Tú ni me toques, tonto. Oye, pero no me insultes, que yo me insulto. ¿Cómo vais? ¿Por montaña que se lo llama? ¿Por favor, te lo pido? ¿De turno? ¿El qué? ¿Qué va a ir? ¿Por montaña? No, ¿por qué, Isidoro? A ver. Está aquí a mi ladito. Me suena a montaña. Vale, déjame que lo registre, ¿vale? Que no. Que no voy a ir por la montaña. Que es que es lo primero que hemos pillado. ¿Qué haces? ¿Qué haces? No me pego el buggy. Cállate, ¿eh? Que me tienes tú nervioso ya. ¿Y Isidoro? Te he llamado, pero no me has cogido, tío. A ver, va. La única persona que me ha llamado hoy es Anselmo. Hostia, espérate. Sí, sí. La única persona que me ha llamado hoy. ¿Eres tú, no? ¿Qué le voy a...? ¡Anselmo! ¡Oye! No me peguen, que tengo ocho años, tío. Dale. Que tengo ocho añitos, tío. Joder, va a tirar de goles, Isidoro. Cállate la boca, por Dios. Va a venir una meri de montaña, porque no me fío de vosotros. Vale. Tenga. Vale, por seguridad. No sé quién es uno, Gustavo. No, no lo sabe, no lo sabe. Es Anselmo. Un tío que está esquizofrénico perdido y gilipollas. Ah, pero respétamelo, respétamelo, eh, pobrecito. Que somos mejores amigos, Isidoro. No sé por qué, pero me huele a infiel. Me huele a algo raro. ¿Por qué a infiel? Yo no soy infiel. No sé. Huele a eso. Eso lo detecto yo fácilmente. Huele a infiel, ¿eh? ¿En serio? ¿Estás seguro? Lo que viene la meri, voy a relajarme al coche. Vale. Porque si no, me cargo al tonto. Respira. ¿A quién? ¿A quién de...? ¡Ha dicho al tonto! Joder, pero yo soy tonto. Por eso era tonto. Oye, Isidoro, ¿te puedo hacer una pregunta? Dime, ¿qué pregunta? La luz se traga. Es que anoche, en el cuarto de mi madre, le dijeron, apaga la luz, que te la vas a tragar toda. Tu madre no comió bombilla, comió leche. No la comió, no la masticó. Pero la leche no se come. Se traga. La masticó y todo. Jugó con ella. Jugó con ella, imagínate. Como si fueran chorritos. Jugaba de una mano a otra. ¿Y eso cómo se juega con la leche? ¿En plan, será pasando un lado a otro? ¿Cómo va eso? Depende del nivel de tu madre, la verdad. No sé ya lo que hará la vieja. ¿Y tú y yo podemos jugar a pasando la leche? Sí. Oye, la tiquete. ¡Ah! ¡Ay, sí, no! Yo solo hago eso con la princesita. ¿Qué, princesita? ¿Te hace? ¿Por qué me has dado tú a mí? Dale, ya. Rápido, Anselmo. Anselmo. Oh, puede tardar. Vamos. Vamos. Rápido. Madre mía, por la picha de un cangrejo. Por la picha de un cangrejo. Ya saben quién eres, Anselmo. No, no, no. Saben, no. Oye, ¿tenemos la moto atrás? Eh, sí. Puede ser. Pero, 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 pero. Te voy a matar. Te voy a matar. Sí, te vas a la moto detrás, sí. Pues necesito que subas o hagas algo. Hostia, ¿no va a como joder eso? Dios. Pero, ¿en qué momento? Yo creo que es mejor. Ay, ya varias sirenas. Ha vuelto el coche. Sí, ha vuelto el coche. Joder, qué bien. Cuidado. Yo creo que es mejor que os bajéis. Ay, pero, pero. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Cambiando de cochecito. Bajen del coche. Baja, eh, putitas. Bájate. Baja del coche. Ay, 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 ay. A mí tenía una desfusada, ¿no? Menuda guarrada. Qué guarrada, ni qué guarrada. Menuda guarrada que había hecho. Guarrada al cambiar de coche. Pero, bro, pero, bro. Pero, bro. Oye, tira, tira. Qué guarrada. Espérese, espérese aquí que no cabe. Vale. No, estoy un poco aturdido. Por el golpe. No escucho si me está hablando caballero. Me lo llevo. Joder, he decidido a dar tío que agresivo. Me hubiese gustado seguir con la... Esa guarrada, ¿qué era? Yo solo soy un niño de ocho años. Solo soy un... Yo solo he seguido las normales y mis amigos. Esa guarrada que era, gilipollas. Que yo no he hecho nada. Que yo solo sigo... Vas a crecer en federal, hijo de la gran parrilla. No, que tengo ocho años solo. Que soy muy pequeño para que se me caiga el jabón en la ducha. Este me lo llevo, ¿no? ¿Qué ha hecho? ¿Y si darás? No he hecho nada. No he hecho nada. Me cago en tu puta madre. Pero, pero... Pero, pero... Pero si no es culpa mía, gilipollas. Haz las cosas bien, son normales. Otra vez. ¿Qué haces? ¿Qué haces? Para, para, gilipollas. Mira, eso es el destino. Que tenemos que estar juntos, Isidodo. Pestañea. ¿Pero qué coño estás haciendo? Quieres meter allá el puto tío en el puto patrulla normal. Eres tonto Leocardo de mierda. Ah, pero... ¿Qué es eso que tienes tan duro? En el... En el... En el... En el... En el... ¡Ensidodo! Es engancharlo tú. A ver. Ya. Es engancharlo tú, Leonardo. A ver, déjamelo. ¡Hostia! Pero qué... Pestañea, Isidoro. Pestañea. ¿Pero qué es él? Tiene que pestañear él. ¡Pestañea tú! y ahora ya lo veo bien me empaga a mí ahora entra para dentro ya está entonces que le meto a éste no yo no pero bueno acoso sensual pero qué ha hecho no yo solo tengo 8 años y le has dicho a mi compañero isidaro que tenía algo duro que tenía la porra o que no sé cómo es que como me caigo encima suya tenía algo duro pero no sé qué era la sentido un poco quedado pues yo supongo que sería la porra no supongo que fuera otra cosa o el móvil a lo mejor si supongo espero porque soy un niño de 8 años si no espérate un momentito es que hay que buscar compañero aquí no se procesa a este sujeto hay que procesarlo bien y si no lo no diré que dos mil doscientos son de la beca de andalucía este sujeto se tiene que procesar en esta casilla claro porque es de iléxico yo no he intimidado y si no hijo puta